Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 14 de noviembre y la iglesia recuerda a San Eugenio El nombre de Eugenio significa bien nacido Obispo de España en el periodo visíodo Siglo VII Fue discípulo de San Braulio en Zaragoza Junto a la actual Basílica de Santa en Gracia en esa ciudad Fue designado Obispo de Toledo y mentor de San Julián Se destacó como gran teólogo, músico y poeta